y y y y y y Diles hola güey, es una de las comisiones en YouTube Así se trabaja el de mi camacho ruta Como que piensan que uno no corre el dinero Así se trabaja el de mi caminos en YouTube A ver Bato, explícale cómo se pinta Explícale cómo se pinta Están preguntando, buena onda A ver Bato, explícale cómo se pinta 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 A ver Bato, explícale cómo se pinta